Se accidentan en su mayor medida con motocicletas, sean conductores o pasajeros de motocicleta. Nos preocupa cómo las muertes en accidentes viales se están dando, no en el casco urbano, se están dando en el casco rural. Básicamente lo que es la recta Palmira-Cali y las vías intermunicipales se están aportando, la parte rural básicamente, pero las vías intermunicipales e interveredales están aportando el 70% de las muertes en accidentes de tránsito. Para lograr disminuir estos índices se aplicará en la ciudad un plan local de seguridad vial que está compuesto por cinco ejes con 49 acciones a ejecutar. Iniciar campañas pedagógicas con todos los actores de la vía tiene que ver con el tema de infraestructura, que toda la infraestructura que se desarrolle en el municipio de Palmira tenga características en seguridad vial. La atención a víctimas, la atención a víctimas porque una vez sucede un siniestro, tenemos que saber cómo respondemos y actuamos justamente para atender a esta víctima y el tema de vehículos. Por ahora se iniciará con los componentes pedagógicos, pues aún no hay claridad de dónde saldrán los dineros para la renovación de infraestructura vial que se requiere.